Iniciamos de inmediato con las noticias desarrolladas durante las últimas horas. Atención. Durante la sesión de gabinete itinerante presidida por el primer mandatario, se analizaron estrategias para reforzar los protocolos de bioseguridad en las ciudades con mayor riesgo de contagios. La reunión se llevó a cabo en la base naval de Salinas, en la provincia de Guayas. Junto a los miembros que conforman la terna de donde saldrá el cuarto vicepresidente de su mandato, el jefe de Estado se refirió a la decisión que los asambleístas tomarán en las próximas horas. Quiero manifestar que siempre he sido extremadamente respetuoso de la ley. De acuerdo a lo que dice la Constitución, he enviado la terna, he escogido con mucho carácter selectivo a las personas y espero que la Asamblea tome la decisión. En caso de que no lo hiciera, también de acuerdo a lo que manifiesta la ley, la primera persona de la terna será seleccionada por el Ministerio de la Ley, como así lo determina la Constitución. La semana pasada envié esta terna, escogiendo a personas de extraordinaria calidad en cuanto a su capacidad intelectual, en cuanto a su rectitud, a su honestidad, a su transparencia y también, por supuesto, a su ejecutoriedad con respecto a la gestión pública. Cualquiera de las tres personas está en capacidad de hacerlo y está en capacidad de ocupar este puesto. El presidente ha explicado ya cuáles son las razones que le motivaron a enviar esta terna, cuál es el análisis que ha hecho, así que no me voy a referir a eso, pero sí me voy a referir a la publicación de un extracto, de un pedazo, de un supuesto diálogo entre dos legisladores. Primero, yo no participo en ese diálogo. Segundo, ninguno de los dos legisladores en ese diálogo dicen que yo he cometido ninguna incorrección y ninguna falta. Lo que sucede es que ambos permanentemente mencionan mi nombre. Ya se podrá constatar por qué, en qué momento, cómo fue grabado, con qué intención, pero, por favor, es muy importante que no se confundan los diálogos políticos con los pactos de la regalada gana. Sobre los participantes, resaltó la lucha que han mantenido contra la corrupción. Claro, como son gente que ha luchado, denodadamente, contra la corrupción. Como es gente que ha golpeado a mafias que han estado en riscadas por mucho tiempo en los sectores públicos y privados, entonces hemos encontrado una menor resistencia por parte de aquellas personas que se han sentido afectadas. Eso, pero, por supuesto, esto no va a dejar bajo ninguna circunstancia que nosotros sigamos con nuestra campaña fuerte, agresiva contra todos aquellos que infligen la ley y se apoderan de los recursos públicos. La persona que resulte designada vicepresidente, cualquiera de los tres, estoy seguro que estará dentro de ese acto. También se refirió a los avances en las decisiones del COE nacional frente a la lucha con la pandemia. Ha resuelto incentivar a aumentar las acciones en siete barrios de Egipto. Que son los que están siendo bastante más afectados por estos contagios. Pero, más importante que eso, más importante que cualquier control, es el control que debe hacer cada una de las personas que habitan en las ciudades. No puede ser posible, por ejemplo, que se denuncie que centenares de fiestas se están haciendo en los barrios. Que centenares de fiestas... Mariuxi Buenaño, Ecuador TV.